salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo cortar la gripe con limón? para ello es importante que debemos utilizar el té de miel con limón ya que el té de miel con limón es un excelente remedio natural para la gripe porque el té de limón con miel ayuda a descongestionar la nariz mantiene lubricada la garganta y mejora la respiración pero para eso es importante que debemos utilizar el jugo de un limón dos cucharadas de miel en una taza de agua hirviendo esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto